Aquí seguimos en Culicán, somos el grupo La Secuencia, dijo aquel, frente a las cámaras de compaservando de los corridazos inéditos para toda la raza de Guatemala. Y se llama Fronteras y Dicicena. Al pendiente de los radios, bien armados los chavalos, al volante de una díceps. Se mira la polvadera, cuidando al señor Frontera, motos y convos de carro. Por los aires va volando, la merca para otros lados, los pilotos activados. En el río festejando, ya van tres días y contando, grupos de fuera tocando. Al pendiente primero, usar la cabeza, al mirarte los fierros y es cosa seria. Organización entre los pistoleros, unidad de respeto y buena inteligencia. Por Jalisco hay contactos, de Monterrey, guanzapeando, al cien con los colombianos. De Venezuela llegando, brasileños esperando, Guatemala radicando. Palabra para el negocio, saludos para los socios y gobiernos cooperando. Se mira la polvadera, cuidando al señor Frontera, cuidando al señor Frontera, los espirros circulando. Al pendiente primero, usar la cabeza, al mirarte los fierros y es cosa seria. Organización entre los pistoleros, unidad de respeto y buena inteligencia.